Estoy orgulloso de estar hoy acá y bueno, primero agradecerle a ustedes por la presencia de todos los medios y bueno, como yo les dije, la gente me conoce, que estamos trabajando para la comunidad desde hace muchos años en mi sector, lo que es bombero, y bueno, no queremos fallarle, como les dije, que voy a seguir trabajando para la comunidad desde otro punto. Bueno, lo dijo un hombre de servicio usted. Bueno, sí, yo tengo mucha vocación de servicio, como vos sabés, y bueno, la comunidad también lo sabe. Queremos trabajar con las necesidades de la gente y bueno, después de esas necesidades, volcarla al grupo de trabajo que tenemos y luego para esa, una vez que están resueltas los proyectos, que vaya al consejo. Bueno, y allí Analia Sánchez, que ha trabajado muchos años en la municipalidad, dijo el senador por el departamento que será fundamental para el trabajo en caso de poder llegar. Bueno, sí, Analia es una persona con mucha experiencia, la verdad que es como una profesora nuestra, porque yo no tengo experiencia en la política, pero teniendo gente que te respalde como Analia y los chicos que son también de otro grupo, la verdad que estoy muy satisfecho. Bueno, y el gran acompañamiento del senador por el departamento. Bueno, sí, ni hablar de Rodrigo y del señor Intendente ahí, que nos están apoyando, y no solamente de Yodó, sino que de Matías Borla también, porque está saliendo a recorrer las calles con nosotros, lo cual la población, gracias a Dios y toda la Virgen, tenemos buena aceptación. ¡Gracias! ¡Gracias!